Ni siquiera el portavoz del grupo popular, del grupo que sustenta al Gobierno central, ni siquiera el portavoz tuvo la valentía de defender la posición de su grupo. Hizo algo que ya raya la burla, que es hacer el avestruz. Metió la cabeza debajo del hemiciclo, huyó por la puerta de atrás y abandonó al señor Bermúdez. Pedirle a la diputada Sánchez del grupo Podemos que retire los comentarios despectivos que hace el portavoz del grupo popular, me parece fuera de lugar, y ajenos a la cortesía parlamentaria. Si no rumorearan y escucharan, habrían oído que lo que he dicho es que el comportamiento de no dar la cara, que es esconder la cabeza, lo he hecho un símil metafórico, ampliamente reconocido y reconocible en el lenguaje castellano, que es hacer el avestruz. En ningún caso he querido decir que el señor Hernández sea un avestruz, que sería una cosa distinta. ¡Gracias! ¡Gracias!